Es Callor, Davino para el peto Viene a Cervet de centro, rebota, allá voy contigo Estudio Gerardo, reventando Libera, saca la perro de Español, viene para el Canaria En el círculo central, termina barcando a media Francisco Ibáñez, le queda la perro por izquierda Cepelini de primera al medio para Gargano Enganchó, la llevó de Cazuela pero se le lleva Al fin quedó para el Canagol Mira que viene, enganchó en el medio, se fue a dar marca de Correa Abre por derecha, Roberto viene para el Vasco Ataca, Español buscará centro, ahí regará Y se frena frente a Ancheta, dibujó Hasta el fondo, sigue dibujando, se la van a sacar No, la mantiene, escapó una sable Se me trata de perder este volumen bajo el centro, el toque atrás Cepelina al arco, golazo Gool 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 Peñarol, Peñarol, Peñarol Cepelinazo, golazo Gool 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 De Peñarol a los 13 minutos por derecha Desbordó el 13, el Vasco Parecía que la perdía porque demoraba La venían a marcar los hombres Se fue de la marca de Pizorro Se fue de Ancheta Se metió al área Toca atrás De volea De volea Que remate Pablo Que remate Cepelini Festeja el número 8 de Peñarol Al ángulo Superior derecho Fue la pelota Terminó rebotando en el palo Y se metió En el arco Y razaba el arco De Amsterdam Estalló el Centenario Abre la cuenta Peñarol 1 para Peñarol 0 para Albion Pablo Seppelini El autor de golazo Golazo De Cololó Y un partido que casi que no se había armado Que no había tenido demasiado Pero que tuvo esta brillantez Del Vasco Y Regaray Entre dos Parecía que estaba rodeado Y marcado por las líneas Pero la tiró para adelante Ganó en velocidad Y después sacó Un toque hacia atrás Para que Seppelini La clavara en el ángulo Cruzado Un golazo Para empezar a darle Tranquilidad a Peñarol Iba perfilándose lentamente La superioridad Colectiva e individual De los hombres de Peñarol Sobre los de Albion El jugadón De Matías Aguirre Garay Merecía una definición Como la de Seppelini La jugada fue redonda Y redondo es el gol Temprano Para este bálsamo Que necesita un Peñarol Conmocionado En el comienzo Del campeonato Fútbol por Carve Qué golazo Marilla fue para Morifaz Y que metió el codo Cuando fue a marcar Señoras y señores Cuarenta y seis Con diez tiempo cumplido Dicción cumplida Busca el empate Mira vos Albion De las pocas llegadas Que ha tenido En este primer tiempo Será esta la última De pelota quieta Por derecha Angelo Rodríguez Para meter el envío Con pierna derecha Precisamente por Olímpica Para dar la pelota Por Carvestano Angelo El centro cayó ¡Gol! Albion 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 El peto cayó ¡Gol! De Albion Señor ¿Qué les decía? Que no había tenido Ningún Albion Que esta pelota Para dar sería la única Del primer tiempo Para el pionero El centro por derecha Lo metió Angelo Rodríguez Casi que por el corazón Del área mayor Apareció el coco Del peto cayórdá Para ponerla junto Al poste derecho Sin asunto En la única oportunidad En la única oportunidad Que tuvo en todo el primer tiempo La mandó a guardar Premio excesivo Para Albion Castigo Para un Peñarol Que no supo asumir Cabezazo Peinando Para dejar parado Al arquero Y empatarle el partido En el final Era para goleada Nos vamos uno a uno Fútbol por Carve Señores Ha pintado Cris